Oh, la, 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 la... Oh, la, la, la... Oh, la, la, la... En esta habitación, con vista a la ciudad, estando solo No me hace falta el mar, navego en tu mirar De cualquier modo, modo Solo te voy a cerrar mis ojos Para sentir que lo tengo todo, todo, todo de ti Todos tus besos, tu risa suave Todo tu aliento, tu amor salvaje Todo tu cuerpo, vuelve a quemarte Cuando yo vuelvo a recordarte amor De esta gran ciudad, la vida se me va Amando solo De esta soledad Ya te aprendí a querer de cualquier modo Solo te voy a cerrar mis ojos Para sentir que lo tengo todo, todo, todo de ti Todos tus besos, tu risa suave Todo tu aliento, tu amor salvaje Todo tu cuerpo, vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo a recordarte amor Solo quiero todo, solo quiero todo, solo quiero todo de ti Solo quiero todo de ti Solo quiero todo de ti Todos tus besos, tu risa suave Todo, 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 todo De tu amor salvaje Solo quiero todo de ti Es imposible olvidarte a cada hora Quisiera amarte Todo, 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 todo Uh, que me oye el hombre Solo quiero todo de ti No me hace falta el mar, navego tu mirar Todo, 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 todo Cierro mis ojos y siento que te tengo conmigo Olvidándome del mundo afuera Y en ti comienzo a pensar Cuando imagino tu mirar Solo quiero todo, todo de ti Todo de ti Y tú y yo volaremos a un mundo diferente Solo quiero yo todo de ti Todo de ti Yo quiero todo de ti Todo de ti Yo quiero todo de ti, todo de ti, yo quiero todo de ti 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 Gracias.